...de la música, pero tenemos para... ...son el sonido de la Patagonia, son el sonido de la Patagonia, y todos los días suben, así que, señoras y señores, nos seguimos invitando a seguir disfrutando en el evento en esta noche que nos llevan los últimos minutos en las últimas horas de la noche, por fin de semana, que hicimos los dos veces, disfrutamos en vivo el show de la gente del grupo Ranzano. ¡Vamos a contar a Berche! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vaile, viva, viva, viva! ¡Vaile, viva, no se comó! ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Me pusiste al número siete! ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Me pregunto y nadie sabe la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será? ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Gan le обрат. ¡Vaile, viva, 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 viva! ¡La cadena de mar. ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Qué será, qué será? ¡No, dos, tres, cuatro, seis, ve! ¡Suele! 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 ¡Como comía! ¡Pero no me encontro! ¡Suele! 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 El misterio, el misterio trata a Dios Que existe al número 7 El misterio, el misterio trata a Dios Que existe al número 7 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El mundo sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El mundo sabe la verdad Siete son los que tengo capital Siete son las notas de mi guitarra Siete son las vidas de la semana Siete son las mujeres para el mundo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunten a nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunten a nadie sabe la verdad Ahí va volando la gente de Villa Un saludo grande Gente de Bariloche Gracias, 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 gracias Gracias a nuestros queridos fotorosis Esta noche ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Soy un chame ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Qué será? ¡No! ¿Qué será? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!